Señora, sartenazo número... ¡Guacito! La guerra menos pensada. Ustedes saben que cuando se meten con Moria, Moria no te golpea así y te deja... Moria te tira al suelo, te pisotea y te clava un... ¡No! ¡Mal de Moria! Ah, yo, justamente, yo no hablo mal de Moria. Yo a Moria la adoro. Bueno, ¿qué pasó? Moria dio una nota, como es simpática, y ella juega, sabe jugar con Susana Gine, porque son amigas, se quieren, un notero le dijo, un compañero, un colega le dijo, ¿vas a ir a ver a Susana? Y ella le dijo, ponele con anteojos, peluca y todo, mirá, acá con esto y con esto. Mirá, vos preguntame, ¿vas a ver a Moria? A Susana. ¿Vas a ver a Susana? Moria, ¿vas a ver a Moria? Sí, en el espejo. ¿Susana vas a ir? No, Moria, ¿vas a ir a ver a Susana? ¡Ay, Cocún ya la vi, dijo! ¡Cocún, señor! Era una película con todos viejitos. Que no es la primera vez que le dice Cocún y la trata de mayor. Bueno, ¿quién se metió en esta pelea que no se debería haber metido, señora? ¡El hermano de Susana! Bueno, pero la defiende a la hermana. Claro, la defiende a su hermana, se metió, pero no se... Mirá, si yo me peleo con vos, que no se metan los... Que no se metan a Mirol, porque lo mando, ¿sabés qué? ¡Aprey churros! ¡Vamos! Pues la pelea nuestra es nuestra, ¿entiendes? Bueno, ¿qué tuiteó Patricio Jiménez? Entonces, le tuiteó, escuche lo siguiente. Moria Casar no va a ver a Sus Jiménez ni loca. Moria, es en Buenos Aires la obra. No te preocupes que no tenés que salir del país. ¡Envidia! ¡Ay, mirá que Moria! Tengo referencia a lo de Paraguay, que supuestamente Moria no puede salir del país, zaraza por la justicia, por el tema de las cosas. ¿Y cómo lo tomó Moria? Agarró el teclado del celular y le pasó como 8 o 10 Twitter. A ver si puedo abreviarlo y contarle. Donde me solía invitar cuando podía salir del país, ¿quién sos? le dice. No te preocupes ni te ocupes de mi situación leal y seguís fracasando en tus intentos. ¡Ay, mirá cómo habla! A hermano D le ponen. Escucha esto. Desconozco el sentimiento de envidia. Y se lo desconoce ella. Que él debe conocer muy bien al manejarse con el sentimiento de frustración y trabajando o no trabajando. Ja, durante toda su vida como hermano D. ¡Pelo tú encubierto! ¡No! Ja, a no pensar mal, es patético, ja, le dice. Aclaro porque no hay humor. ¡Qué bajo! Ahora el hermano D se cuelga de mí. Ja, ja, ja. ¿Querrán entrar al bailando? En el cantando fracasó One More Time. Una vez más. ¡Premira! Espero para atenderlo. Si es que no viajo a Paraguay, ja. Mi abuelita me contó, y ahí viene la patada final, que había un brother, un hermano, que estuvo casado con una lawyer, una abogada, y que no lo trataba muy bien. ¡Oh! Y solamente podía salir del país si su hermana muy mayor le daba viático. Ja, pur loser brother. Pobre hermano perdedor. Ja. Así que si querés seguir peleando con Moria, ¡ponete los guantes! Porque Moria te da con todo. Por ahora es parte de lo que tengo. Porque más adelante tengo más si puedo respirar. ¡Sí! 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 ¡Sí!